Y tú eres asombroso para ti. Dice el Salmo 27, cuando una cosa he levantado a Jehová, esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la almacenada de Jehová y para mí. Y tú eres un ejemplo, aleluya, y cuándo se hemos venido a alabar en esa mañana. Amén. Hay alguien que puede alabar al Señor en ese lugar, en esa mañana. Amén. 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 diéramos y ofrendas en esta mañana, luego pasamos a unos cuantos testimonios y vamos a estar en una caravana de diferentes anuncios en este día. Es Felipenses, capítulo 4, el versículo es 15, 19 de esta mañana. Perdón, disculpen, vamos a hacer unos anuncios primero, luego pasamos a hablar del texto, es Felipenses 4, 15, 19, vamos a hacer unos anuncios primeramente nuestro ministro Pablo se encuentra afuera de su hijo, y se me va a pasar la parte del hermano Pablo, repartir, aceptar los cuantos anuncios, primeramente tenemos, mira que rey, se me escaparon los anuncios, esta viene, ahí está el primer anuncio, nuestra vigilia de esta mañana, ¿cuántas acuerdas de una vigilia poderosa que viene para el día 26? Se lo garantizo que la casa de Dios va a explotar con bendición y milagro, va a estar poderosísimo, el día 26 de este mes, vigilia, si usted gusta traer algo para compartir una comida, que usted le salga súper rico, un platillo, bien lo puede hacer, hacemos un evento de traje, todos vamos a traer algo para comer todos juntos, como si lo hacemos, usted gusta donar pan, gusta descar café, lo podemos hacer para esa fecha, vea pensando que usted quiera traer, y usted no más quiere traer mucha hambre, pues trague mucha hambre, porque va a dar mucha comida también para este día, es el día 26 de este mes, el día vigilia, tenemos un predicador especial, el pastor Marvin Rodríguez, va a venir a predicar por primera vez en nuestra iglesia, un hombre de Dios que nos está usando una forma muy poderosa, a través de milagros, señales, a Dios estamos viviendo en su vida personal, y a nosotros estamos así, te invitamos que aparte del salvamiento, para el día 26 de este mes de abril, segundo, tenemos un anuncio más con usted, tenemos nuestra multiplicación de grupo de amistad, el día 26 estaremos haciendo la oración por la multiplicación de cada futuro líder que va a salir de nuestro grupo de amistad, nuestra meta como grupo de amistad es multiplicar nuestro grupo de amistad, cada vez que usted llega a un número que se pueda multiplicar, hemos logrado nuestra meta, es una grande bendición, una grande felicidad, que podamos multiplicar nuestro grupo de amistad, y a nosotros es un placer, tenemos varios grupos que se van a multiplicar para ese día 26, y para ese día domingo, estaremos presentando a los nuevos líderes, orando por ellos una vez más, y enviándonos a que sigan buscando más gente que se encuentre necesitada, de la presencia de Dios, así que denle un fuerte aplauso, todos los líderes se van a multiplicar, y nos vemos en el próximo video, siguiente denuncio que tenemos hermano, de la presentación que hable de eso, la siguiente presentación, amén, si no es parte de un grupo de amistad, por favor sea parte de un grupo de amistad, usted llega aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, el inicio usted va a venir, va a encontrar una buena almohada de Dios, pero los grupos de amistad se encuentran, algo íntimo, algo personal, una amistad, un líder que va a hablar por usted, un amigo que va a estar admirando, como se encuentra usted en su vida personal, el grupo de amistad se llama el grupo de amistad, porque encuentra conexiones internas dentro de la iglesia, donde usted puede hacer preguntas, puede comunicarse con ellos, tenemos un grupo de amistad, por todas las ciudades, si usted no tiene un grupo de amistad, me invita a mi grupo de amistad, mi grupo de amistad está súper avivado, muy bonito, tenemos un evento especial para la semana, tercera semana de este evento, nuestro grupo de amistad, tenemos una rica carne asada, estamos celebrando la multiplicación de nuestro grupo de amistad, si no tiene usted un grupo de amistad, venga a mi grupo de amistad, si ya tiene un grupo de amistad, pues apoya a su líder, échale ganas, y denle con todo en el nombre de Jesucristo, ¿cuánto dice amén? Amén. Dios los bendiga esta tarde, y por último esta tarde, queremos adamantitar la bienvenida a todos los que estén aquí en la casa del Señor, esos son los anuncios de esta semana, para cada uno de ustedes en este día, apúntenos en sus agendas, para que usted no se vaya a perder ninguno de sus eventos, seguimos en esta mañana con nuestras ofrendas y diezmos, ahora sí por favor, abra su Biblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 15 a 19, voy a estar hablando de estas semanas que vienen de hábitos, buenos hábitos, que van a seguramente ayudar a su vida, van a bendecir su vida, si usted viene a esas siguientes series que vamos diciendo de buenos hábitos, yo le prometo que si usted aplica las lecciones que estamos dando en estos cincuentes meses o meses y medio, su vida va a cambiar, su familia va a cambiar para mejor, ¿cuántos quieren una vida feliz? Todos queremos una vida feliz, entonces, todo comienza con buenos hábitos, vamos a hablar en Filipenses, y de Pablo, pero en esta mañana queremos conocer lo que es nuestro proyecto de ofrendas y diezmos, sobre la misma carta, en Filipenses 4 y 15 a 19, dice así, y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razonar y recibir, sino vosotros todos, pues aún en Tassalónica me enviaste a una y otra vez para mis necesidades, y no es que busque dádivas, sino que busco que el fruto que abunde en vuestra cuenta, en inglés me gusta mejor porque en inglés dicen, busco un fruto para que Dios nos bendiga al dar por las causas de Dios, y luego dicen, esto hace a Dios muy alegre, pero en español simplemente dicen, para que no te dejes de cuenta, dicen, pero todo lo que he recibido y tengo, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de, haz pofradito, lo que diaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, nota esa parte, que el filipense se sacrificó, para mandarle ofrendas a Pablo, él estaba en casa un misionero, obviamente todo campo y todo trabajo requiere gastos, Pablo estaba dedicado al ministerio, y la iglesia de filipenses, ninguna otra iglesia hizo participar en el acto de dar, quería nomás recibir, pero el filipense se compromete con Dios, y le manda ofrendas a Pablo, donde quiera que estaba, en Tassalónica, en Roma, que vamos a hablar mucho de esta tarde, sobre Pablo en ese día, ellos se comprometen a dar, pero luego después Pablo dice, mira, lo que ustedes han dado a mí, dicen, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, lo que me dice a mí, que lo que usted da en esta tarde, en la casa del Señor, aunque usted mira las cuatro paredes en esta tarde, mira el edificio, pero no lo está dando al ser humano, usted lo está dando a Dios en esta tarde, lo que voluntariamente trae a este lugar, es sacrificio fragante, dice la Biblia, acepto y agradable, a Dios, ahora, Filipense se compromete con Dios, Filipense se compromete con Pablo, pero para mí, Pablo dice una palabra profética, mira el último versículo, dice así, mi Dios pues suplirá, yo conmigo, todo, tiene que treméndese, mi Dios me suplirá, todo lo que os falte, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, Pablo dice, no se preocupen, ustedes sembraron en mí, me dieron a mí, pero no se preocupen, el que me da a mí, Dios lo va a bendecir, grandemente, y todas sus necesidades, van a ser suplidas, en el nombre del Señor, que es de Cristo, vamos a pasar sus dienos y ofrendas, y luego pasamos al mensaje, vamos a una oración, Señor en esta mañana, Señor estamos dando a su mano, Señor no estamos dando a esta canasta, Señor estamos poniendo todo lo que dejamos en este lugar, en su presencia, queremos que sea exactamente eso, Señor, olor fragante, sacrificio acepto, y agradable de su presencia, que usted bendiga a esta iglesia, que si hay alguna necesidad en esta tarde, que usted supla toda necesidad, declaro bendición sobre esta casa, sobre sus ofrendas, sobre sus trabajos, sobre sus familias, en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice hermanos, pase si gustaba esta tarde, a través de tarjetas, pero semana de ahí, si puedas estirla en esta parte, a través de cash up o gel, pero no puedas hacerlo, Gloria a Dios, es un cerebro que rápido, para poder hacer tarjetas, no dice nada, quiero decir a todos, por estar aquí en este lugar, queremos en esta mañana, una mano, hacer algo especial, también este día, tuvimos una grande campaña, de milagros, esta semana que acaba de pasar, y Dios nos dijo, grandemente, con muchos milagros, también tuvimos unos milagros, a través de las comunicias, que se hicieron, y queremos honrar al Señor, grandemente en esta área, puede tomar su lugar, en los instantes, vamos a ver unos cuantos testimonios, en esta mañana, de lo que Dios está hecho, en esta iglesia, toma su lugar, en esta tarde, queremos presentar, tres testimonios, de lo que Dios está haciendo, en esta iglesia, a través de los, el fin de semana, que va de pasar, como el fin de semana, oramos por milagros, pedimos milagros, y Dios nos ha contestado, en muchas familias, queremos presentar, cada domingo, tres o dos milagros, para que usted escuche, lo que Dios está haciendo, a través de la palabra, de la persona, la verdad, dice que es pues fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que nos salió, o sea, usted tiene que venir, esperando, algo de Dios, a la iglesia, tiene que venir, en esta iglesia, ¿sabes qué? no es el pastor, no son los hermanos, aquí hay un Dios, y a través de la fe, voy a recibir mi milagro, y Dios está moviendo, de una forma sobrenatural, quiero pasar a nuestro lugar, a nuestro hermano Max, que tiene un testimonio, de poder, en esta tarde, luego hicimos, dos testimonios cortitos, y pasamos a lo que llegue, en esta tarde, pasa el hermano Max, pasa el papá, para que todos, no vayan bien hermano, pasa el que se llama, quien vive, amén, hermanos, voy a hacer, rápidamente, pues amén, hermanos, esta campaña, que tuvimos la semana, que pasó, amén Dios, pues hizo un grande milagro, en mi vida, amén, me comentaba el pastor, que días anteriores, también, testificaba, que donde yo trabajaba, para la yarda, me había lastimado, dos veces, en mi columna, dos veces, y sufrí graves lesiones, y este, ya una semana, antes de la campaña, me empezó a dar mucho dolor de espalda, y sentía que ya no podía, y hasta me tuve que bajar, y andaba con mucho dolor, y nunca tomé ninguna pastilla, y tampoco fui para que me sobaran, porque estaba confiado en Dios, que él iba a ser el milagro, en la campaña, llegamos el día viernes, con mucho dolor hermano, y yo pues como si nada, no quise demostrar, que la verdad tenía mucho dolor, y dije, mi esposa, no puedo caminar bien, llegamos el sábado, y miré que el obispo Hoy, estaba mirando, orando por los hermanos, y yo dije, Señor, tú me vas a sanar, si tú vas a sanar a ellos, tú me vas a sanar a mí, amén, y pues, permítese al Señor, amén, y el domingo, el dolor estaba más terrible hermanos, pero yo como si nada, quería el Señor, fortaléceme, porque tú eres el que nos da fuerza, amén, y cuando el domingo, que estábamos entonando las alabanzas, para nuestro Señor Jesucristo, estamos cantando, este canto, que dice que, Jesús hay poder, amén, cuando estaba repitiendo eso, Dios ponía en mi corazón, lo estaba repitiendo, repitiendo, y cuando yo estaba repitiendo, eso es así, que algo en mi espada, como que algo se rompió, amén, bendito sea el Señor Jesucristo, al instante, Él me sanó, el día domingo, que terminamos la campaña, yo le quiero decir, a las visitas, que están en este lugar, que hay poder, en Jesucristo, amén, solo tenemos que confiar en Él, porque Él hace milagros, amén, Dios les bendiga hermanos, gracias, gloria a Dios, es una semana gloria, tiene un testimonio, es una semana gloria, pasa una semana gloria, tiene un testimonio de su niña, pasa para acá hermano, sube para acá, para que toda la gente la conozca, amén, en la semana gloria, van a su grupo de amistad, un aplauso para nuestra semana gloria, en esta tarde, a la paz de Cristo hermanos, este, yo soy nueva aquí, por la hermana Anita, que ella es la que me trajo aquí, a este lugar, y pues estoy bendecida, y este, les quiero decir, de que, yo vine los tres días, de la campaña, y pues gracias a Dios, recibí mucho, mucho a mi niña, fue tocada, por el Espíritu Santo, y yo pienso, que ya el Señor, ya me la sanó de asma, porque ella tenía, mucho, mucho problema de asma, ella no podía correr, no podía andar, haciendo mucho movimiento, y ahora, por ejemplo, ayer la llevé el McDonald, y andaba ahí, como una, a ver, nadito, corriendo y corriendo, y pues ya ahora, ya no, entonces, yo pienso que, ya pues el Señor, gracias a Dios, ya me la sanó, y recibió su milagro, así es que bendiciones. Gloria a este nombre del Señor, y queremos, también tenemos, una testimonio de primicias, si lo sugiere, me pueden ayudar, a mover el púlpito, para enseñar un video rápidamente, se los agradecería mucho, hermanos, tenemos un testimonio muy especial, aquí de la iglesia, porque, Dios ha usado a este joven, de una forma especial, lo miramos, he mirado su proceso, de nuestro hermano, desde que llegó al camino del Señor, y todo su proceso, que ha llevado a cabo, y nuestra hermano, en esta tarde, queremos presentar un video, de nuestro hermano, Antin, una plaza para nuestra hermano, Antin, y que está aquí en este lugar, esta es una, le sacaron una foto, a nuestro hermano, porque este grupo, es el que patrocina, la gente que va a salir de las calles, y no mucha gente, sale de las calles, mucha gente se queda muerta, en las calles, o no, se relaza para atrás, y es una historia de, success story, Anthony, es una historia de éxito, así que nuestro hermano, fue reconocido, públicamente, por esas personas, y quisiera que nuestro hermano, Antin, pasara acá, para que haya su testimonio, que tiene esta tarde, para darnos. Primero le quiero, todo el honor, y la gloria a Dios, que todo esto, es por Dios, 100%, porque, mi testimonio es, yo estaba yendo a mi trabajo, un día, y estaba yendo a mi trabajo, y me dijeron, hey, you got picked for housing, y yo le dije, yo pensaba que me iban, me estaban cobrando renta, I was like, oh wow, me dijeron, no you're getting your apartment, primero, I guess, alguien escogió mi nombre, me lo aplicaron, y después, me dijeron, oh tu nombre, lo escogieron como un raffle, es medio raro, que escogieron mi nombre, pero lo que digo también, like I'm so grateful, ese Wednesday, fui y les dije, ok, no pague el otro mes, eso ya es dos mil quinientos, que no ha pagado, y me dijeron, oh no te preocupes, el otro mes, tampoco, no lo vas a pagar, y después cuando me entrego, lo que voy a pagar, va a ser todavía, otro, treinta, sesenta, diez, so, what is it already, almost like, ten, whoo, you know, I'm grateful, you know, Dios, Dios es bien poderoso, y también, I'm grateful, que ahí están mis amigos, the supporters, you know, you know, like, mira, frijol, si Dios puso, si Dios pudo conmigo, también pueden con ustedes, you know, amen, all the honor and glory to God, praise the Lord, hermanos, mire, hermano, cuando empezaron el año, andaba conmigo, hermano, ¿cómo están las primicias? ¿cómo están las primicias? me estaba preguntando mucho de eso, y Dios siempre bendice, Dios le perdonó la renta, dijo, mi hermano Anthony, que más de seis mil dólares, que le perdonó el señor, luego, le dieron un apartamento, completamente muy bonito, mire, ¿pongan el apartamento, hermanos? de hermano Anthony, ese no es el apartamento, el otro, está bien, hermanos, ese apartamento no es hermano Anthony, mire, vamos a tener una carne asada ahí, hermanos, gracias, que más de seis mil dólares, gracias, que más de seis mil dólares, el reflejador, el tronde y todo lo que usted puede decir todos los días y bendecido el asunto ahí tiene una mesa de una un fuerte aplauso es un éxito y un milagro de parte del Señor porque él venía a esta iglesia bien tomada hermano usted venía con sardífonos y él me dice pastor cuando apenas se vio en la iglesia yo no más quiero escuchar la música ¿puedo? digo ven, ven no te preocupes pero no vengo bien digo no te preocupes como vienes preocupate como vas a salir y hermano seguía viniendo seguía viniendo y por nueve años estuvo afuera el doctor dijo que se iba a morir de serrosis pero aunque el diablo quería matarlo Dios tenía un plan de vida para agradecer y hermano y podemos estar grandemente en la sociedad la iglesia es muy servicial a nuestros hermanos de gran bendición y queremos felicitar a nuestra mamá Antony públicamente por ese tremendo milagro también esta historia de éxito que Dios lo bendiga bendiga felicidades estamos muy orgullosos de ti toda la iglesia y todos los hermanos estamos muy contentos de que Dios te está bendiciendo grandemente pero Antony aún hay más todavía en el nombre de Jesucristo porque Dios siempre dice que sus misericordias son nuevas todos los días bueno hermanos sin más tomar tiempo porque no se pone de pie vamos a la palabra del Señor en esta tarde ahora subíla conmigo a Felipenses capítulo 4 versículo 10 al 13 en esta tarde vamos a estar hablando un poco de Felipenses estas siguientes cuantas semanas hablando de unos buenos hábitos buenos hábitos todos aquí dijeron que quieren tener una vida feliz ¿verdad? ¿alguien quiere tener una vida infeliz? levante la mano gloria a Dios mi tío quiere ser una vida infeliz feliz, feliz no infeliz ok Felipenses capítulo 4 versículo 10 al 13 ahora subíla conmigo acompáñenme si existe una visita por primera vez no se preocupe en la pantalla tenemos un texto para que se lo vaya leyendo si trae su biblia por favor abra su biblia conmigo y acompáñenme a leer comparte ahí con el hermano con la hermana y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana ¿estamos todos ahí mis hermanos? hablando Pablo dice en gran manera en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis recibido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solicitos pero os faltaba oportunidad no os digo porque tenga escasez pues he aprendido he aprendido muy importante porque Pablo está diciendo dice he aprendido dice a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundantemente o sea dice Pablo si me echas unos frijoles de loya tengo unas tortillas doradas me las voy a comer no hay problema pero dice y sé tener también abundancia pero también si me echas un pedazo de corte de steak con su panecito y su mantequilla con una papita así con butter también me la sé deleitar también dice no importa que esa es mi situación las cosas externas no hacen que yo esté contento yo estoy contento sin importar mi circunstancia muy importante y en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad diga conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos a una oración padre pedimos su palabra que en este usted nos bendiga en este santuario bendiga a cada uno de mis hermanos cada persona que viene aquí alguien que tenga una necesidad en su corazón que haya venido a buscar una respuesta yo le pido que a través de la palabra usted supla la respuesta señor que usted nos bendiga en estos nuevos hábitos para bendecir en nuestras familias en nuestros hogares en nuestra sociedad en el nombre de Jesús amén voy a tomar su lugar en esta tarde hermanos diciendo un gloria a Dios en este día y quisiera en esta tarde motivarlo que usted se comprometa con usted mismo en este día a no faltar las siguientes cuatro semanas que vamos a estar hablando de esos buenos hábitos para nuestras vidas usted mira que Pablo en esta carta va a escribir lo que es a los felipenses que felipenses es una iglesia muy dedicada una iglesia que el mismo fundamento el mismo creció y mismo Pablo dice sabe que las cosas externas no me hacen felices las cosas externas son buenas pero yo he decidido ser feliz diga conmigo yo he decidido ser feliz la felicidad es una opción usted puede decidir ser miserable oprimido deprimido estar moviendo tristeza todo el tiempo o usted puede hacer que usted sea una persona feliz por opción personal para Pablo dice que el mismo escribe esta carta de felipenses google los estudiantes y en si los comentaristas defienden la carta de felipenses como la carta más alegre de toda la biblia de todas las biblias de todos los libros esta es la carta más alegre porque Pablo expresa su gozo su gratitud su agradecimiento a ser felipenses y de todos los lugares donde se escribió esta carta Pablo escribió esta carta estando en Roma no cree que estaba en el hipódromo no cree que estaba Pablo tomándose un jugo de naranja Pablo estaba en la cárcel en Roma estaba atado con un soldado no podía moverse aún puede usar el baño el personal del ejército no podía despegarse de Pablo estaba con esposas y estaba privado de su vida normal pero Pablo escribiendo esa carta dice a mí las circunstancias externas no son las que hacen mis felicidades dicen yo sé lo que es estar saciado y tener hambre dice pero yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad y Pablo viene a escribir a las cartas de felipenses sobre lo que es su situación en Roma pero quiero decirle que el libro de felipenses hermano introduce unos principios de cómo son otros ser felices sin importar lo que está pasando en nuestro alrededor en esta mañana Pablo escribe desde su cárcel esta carta para explicarle a los filipenses y dar su agradecimiento por su cuidado de él las ofrendas que le habían mandado y les manda a filipenses un recado después que la iglesia de felipenses le manda una ofrenda a Roma para suplir sus necesidades que estaba pasando en ese lugar y Pablo viene y le acepta la ofrenda y cuando está ahí este hombre aprofaditos que viene a traer esta ofrenda Pablo empieza a escribir esta carta que ahora les va a mandar a los filipenses pero dentro de esta carta encontremos buenos hábitos que podemos desarrollar nosotros para también aprender a tener una vida feliz sin importar que sea su situación en esta tarde la pregunta sería en esta mañana que trae felicidad al hombre alguien dígame que trae felicidad al hombre nada trae felicidad al hombre gloria sea el hombre del Señor ¿qué le trae felicidad a usted? ¿el dinero? ¿de obediencia? ¿unas vacaciones que usted pueda tomar a cabo? a mí ¿qué es lo que le trae felicidad al ser humano que está en esta tierra global? mucha gente puede decir una vez que tenga dinero va a tener mucho dinero va a ser muy feliz le tengo un secreto si usted es miserable siendo pobre cuando sea rico va a ser un rico miserable porque el dinero no cambiará su vida lo que cambia su vida lo que cambia quién es usted quién es usted internamente usted puede ser un pobre feliz y cuando sea rico va a ser un rico ¿qué? feliz ¿verdad? entonces Pablo inicia en este libro de Filipenses dice lo más importante para mí es mis relaciones diga conmigo mis relaciones es imposible hermano que usted sea feliz en esta tarde cuando sus relaciones personales están mal usted puede ser una persona rica con mucho dinero pero si tiene problemas personales con su esposo con su esposa no importa el dinero el dinero no le puede traer felicidad en su vida porque lo que importa son las relaciones en las que estamos envueltas mis relaciones cercanas mi familia mis amigos y ahora que usted es miembro de la iglesia las relaciones dentro de la iglesia si usted tiene muchos problemas familiares personales se encuentra enfermo se encuentra bajo dolores nada le puede traer a usted contentamiento pero Pablo dice si tus relaciones están bien también tú estarás bien y Pablo da unas cuentas cuentas ayuda de cómo podemos hacer buenos hábitos para tener relaciones sanas relaciones fuertes relaciones conyugales relaciones personales y amistades para que nosotros seamos gentes alegres y felices en todas nuestras vidas si usted crea hábitos buenos va a tener una vida buena va a ser feliz en su vida si crea hábitos malos su vida va a ser afectada por su forma de comportamiento y su forma de ser las cosas externas jamás lo llenarán las cosas externas jamás traerán un completo felicidad sobre su vida un novio por un tiempo va a estar usted ilusionado ilusionada con el novio se llama la etapa de la fantasía ¿verdad? primeros tres meses cuatro meses contigo hasta la luna contigo hasta debajo de un puente aunque no tenga comida ni dinero voy a ser feliz ¿cierto o falso? ay alabazan hombre a ver hermanas ¿cuántas hermanas quieren comer en un día de estos? ¿cuántas hermanas quieren comprar un vestido en vez en cuando en la tienda? entonces con puro amor se va a vivir no ¿verdad? no es la realidad es el tiempo de fantasía donde el muchacho le promete a la esposa que le va a bajar las estrellas porque todo está perfecto la mujer sale bien cambiada bien performada pero el día siguiente que se casa se levanta la mujer ya le huele la boca al esposo también y la burbuja se empieza a romper poco a poco ¿verdad? en el área de fantasía se empieza a quebrar entonces ni dinero ni carne ni cosas externas van a llenar su vida una historia que cuenta el obispo Pais de Mazatrán Sinaloa él es un pastor de una iglesia en este lugar y él cuenta que una vez dos parejas entraron a una consejería matrimonial dice que llegó la esposa llegó el esposo y empezó la esposa dijo pastor vengo con usted porque me casé con este para que me hiciera feliz y no me ha hecho feliz igualmente el esposo dijo pastor yo vengo con el mismo problema yo me casé con esta para que me hiciera feliz y en vez de ser feliz soy infeliz dice el hermano el pastor Elías dice pues bueno ese es el resultado de lo que pasa cuando dos infelices se casan o sea usted no puede ser buscando la felicidad en la otra persona un ser humano no puede ser feliz en la otra persona solamente Cristo te puede hacer feliz en esta tarde por lo tanto no puedes buscar felicidad en las cosas externas si vas a buscar felicidad busca ser feliz tú mismo cuando tú eres feliz puedes hacer feliz a otra persona pero nunca un ser humano te podrá hacer feliz en esta tarde el único que puede hacer feliz al ser humano se llama Jesucristo en esta tarde entonces cuando usted desarrolla buenos hábitos en su vida ese rutinario que se hace constantemente usted se levanta en la mañana se cepilla sus dientes se llama ese es un buen hábito sobre su vida va a ser ejercicio es lo que se llama es que un buen hábito es algo que usted realiza constantemente que lo practica toma tiempo para desarrollar hábitos ya sean buenos hábitos o malos hábitos las estadísticas dicen que toman aproximadamente 21 días para que usted realice un buen hábito en su vida para que usted quiebre un mal hábito y recoja un nuevo hábito bueno le tomará aproximadamente 21 días para que usted pueda realizar un nuevo hábito pero que les parece entramos a materia en como podemos tener una vida mejor una vida más alegre y una vida más contenta a nuestros alrededores que les parece empezamos con el hábito número uno que lo voy a compartir hábito número uno si usted quiere ser feliz en esta vida hablando de relaciones obviamente vamos a empezar con relaciones porque si las relaciones no están bien todo lo más no va a estar bien lo importante es que sus relaciones estén sanas saludables tanto emocionalmente físicamente y que usted pueda tener buena comunicación con ellos hábito número uno es desarrolla el hábito de ser agradecido con las personas en mi vida muy importante Pablo le dice a los filipenses en filipenses 1-3 va a mirar mi pantalla dice lo siguiente doy gracias a mi Dios siempre esa palabra siempre es un hábito lo desarrolló que me acuerdo de vosotros entonces Pablo dice me acuerdo de los filipenses y me acuerdo de todo lo bueno de los filipenses me acuerdo de todo lo que hacían por mí como me trataban como me cuidaban me acuerdo como Lidia esa mujer de negocios que abrió su casa y empezó la iglesia y tengo buenos recuerdos que la iglesia de filipenses me trataba bien lo importante en sus relaciones personales que usted desarrolle un hábito de ser agradecido con las personas en su vida es que se acuerde de lo bueno que las personas han hecho por usted porque no va a dejar mentirme que después que pasan dos años tres años cuatro años es más fácil recordar lo negativo de las personas que nos rodean que lo positivo es más fácil mirar los defectos los errores de las personas que estamos a nuestros alrededores que las cosas positivas especialmente si usted ya está casado ya tiene cuatro años cinco años siete años es más fácil que usted mire los defectos de la persona las cosas negativas que lo positivo pero Pablo dice yo he desarrollado un hábito de ser agradecido con las personas que me rodean y con las personas que me rodean las agradezco primeramente porque me he aprendido a mirar lo bueno en esas personas yo conmigo lo bueno como usted mira su matrimonio en esa tarde como mira a su esposa mira usted lo que ha hecho por usted como usted mira a su esposo como usted en esa tarde aprecia a su esposo y a su esposa dicen que la decaencia más grande es cuando el esposo y la esposa se dejan de apreciar se dejan de agradecer ya no se dan las gracias ya no se quieren ya no se respetan ya no tiene ya no miran lo positivo de la relación empieza a mirar lo negativo de su relación mira que gordo está mira como te levantaste ya no eres el mismo ya no eres la misma y empiezan a sacar una lista de complaints una lista de cosas malas y en vez de agradecer la persona los empiezan a llenar con quejas con problemas y les sabes que ya no eres el mismo ya no eres la misma y en vez de agradecer lo que están haciendo en ese momento empiezan a sacar una caja de complaint y negatividad de la persona alguien diga gloria a Dios entonces para yo poder tener una buena relación con las personas tengo que ser agradecido con la persona tengo que mirar lo positivo que hacen por mi lo bueno que están haciendo ya sea por muy mínimo todos podemos sacar algo positivo de alguien en esta tarde volteé con su vecino y dígale algo positivo en esta tarde pero si hubiera hecho que diga un negativo luego hubiera hecho lo negativo verdad sus hijos como trata usted a sus hijos es agradecido con sus hijos o se expresan en una forma negativamente con su familia con sus hijos en su momento en vez de apreciarlos de que se sientan queridos de que se sientan protegidos usted hace su vocabulario destructivo para en vez de motivarlos animarlos en vez de levantar sus vidas en vez de decirles gracias mi hijo te quiero mucho gracias mi hija eres buen ejemplo gracias esposo por trabajar gracias esposa por el desayuno ese espíritu de agradecimiento pero para que su relación esté bien en esta mañana tenemos que desarrollar un hábito de agradecimiento los unos con los otros en esta mañana como trata a sus amigos en esta mañana como usted se expresa con sus amigos está agradecido con las amistades que tiene en esta tarde o los miembros de esta iglesia cuando es la última vez que usted le dijo a los de Amigos Dios los bendiga gracias por tocar esos cantos gracias por venir a practicar gracias por sacrificarse son de grande bendición cada vez que escucho esos cantos wow me lleno de gozo me lleno de bendición o usted puede ser la persona que es mal agradecido que si usted mira un defecto sobre las personas puede resaltar los defectos en vez de resaltar las cosas de agradecimiento para que usted para que usted sea una persona feliz que sea una persona contenta en su vida usted debe desarrollar un hábito de ser una persona agradecida con todas las personas que están sobre su vida para Pablo si usted sabe la historia de Pablo Pablo en la iglesia de Filipenses cuando Pablo empezó Filipenses fue golpeado lo agarraron lo golpearon en la ciudad no quería que iniciara la iglesia después que lo golpearon lo llevaron a un lugar para que dieran látigos o sea Pablo no todo el tiempo caminó siendo bendecido por la iglesia de Filipenses tuvo problemas grandes en Filipenses lo arrestaron y después que arrestaron a Pablo cuando una vez que lo sacaron de la cárcel vino la policía y dijo sabes que Pablo no te queremos en esta ciudad váyase de este lugar pero cuando Pablo escribe dice doy gracias a Dios siempre que me acuerde de vosotros Pablo dice aunque ha habido dolor aunque ha habido problemas aquí ha habido un pasado Pablo dice yo he elegido mejor acordarme de las cosas buenas que de las cosas malas si usted quiere ser una persona feliz olvídese del dolor del pasado perdone que tiene que perdonar elija vivir en el tiempo feliz si usted quiere ser una persona que siempre está siendo dañada recuerde el pasado vive en el pasado dañese usted mismo Pablo dice Filipenses aquí hubo problemas aquí hubo dolor yo he decidido no vivir en el dolor yo voy a decidir recordarme las cosas buenas que han venido de parte de ustedes y nosotros podemos aprender de Pablo que si en nuestras vidas personales en nuestras familias en nuestros esposos porque hay matrimonios hay familias hay personas que se encuentran viviendo bajo dolor por elección propia dijimos que la felicidad es que es una decisión yo decido como me levanto yo decido cuanto me lleno de tristeza yo decido cuanto me lleno de dolor si usted decide olvidarse de lo malo y recordar lo bueno de las personas va a ser una persona feliz usted puede recordar la tortura los problemas el daño del pasado y autodañarse y no jamás avanzar pero si usted quiere ser una persona que tiene felicidad en su vida desarrolle un hábito de ser agradecido con las personas que están a su lado les cuento una historia el pastor Mario Seguera cuenta una anécdota cuando fuimos a este evento allá en Pomona él dice que había una pareja que se quería divorciar todos los días vinían con él cada día de servicio pastor nos queremos divorciar pastor nos queremos divorciar ya estoy hasta aquí con mi esposo ya estoy hasta aquí con mi esposa el pastor dice no se puede divorciar no se puede divorciar un día la hermana entra a su oficina y dice pastor ya estoy hasta aquí estoy harta quiero divorciarme de mi esposo el pastor ya también ya lo había enfadado cuando encuentra su testimonio dice hermano se quiere divorciar si me quiero divorciar hágame un favor lo único que usted tiene que hacer es por un mes vaya para atrás a su casa y quiero que trate a su esposo como un rey trátelo bien no le haga nada mal y después de un mes si usted quiere divorciar le voy a permitir que se divorcie la señora dice pastor dice pero como usted cree que lo voy a tratar como un rey este cascarrabias así le dice de cariño como usted cree dice hermana se quiere divorciar no dice si pastor me quiere divorciar entonces dicen vaya a su casa y trate a este hombre lo mejor que usted pueda la mujer la hermana dijo bueno pues por el sacrificio lo voy a hacer para terminar con esta relación fue para atrás a su casa se acostó a dormir ese día al día siguiente se levantó la hermana bien temprano y le hizo al señor sus huevos estrellados rancheros como le gustaban le hizo unas tortillas hechas a mano le hizo un chilito de tomatillo ahí que le puso al lado y su pedazo de queso y dice mi cielo ya está tu desayuno el esposo trajo al amante para acá ¿qué pasó aquí? mi cielo dice tú eres mi cielo ven te hice desayuno y dice ¿qué vayas a comer? se levantó el esposo comió no dijo ni una palabra le sirvió su juguito de naranja recién exprimido el muchacho se fue a trabajar bien confundido en el trabajo llegó para atrás y cuando llegó para atrás le tenía un chocolate caliente con un bolillito dijo mi amado ya está todo preparado para ti pasó una semana el mismo comportamiento la segunda semana pasa lo mismo y la tercera semana el hombre ya no pudo más fue a mirar al pastor dijo pastor quiero hacer una cita con usted dice pase la hermana aquí está pase a mi oficina dice pastor dice quiero saber que hizo con la víbora de mi mujer dice así le decía de amor alguien denle un aplauso al señor en esta mañana y dice el pastor dice pues pues que pasó dice pastor dice es que en mi casa está una mujer que no es la víbora de mi mujer dice en mi casa llegó un tesoro dice me trata bien me cuida me trata mucho cariño me dice cosas hermosas dicen y el pastor dice y usted viene para divorciarlo dice no pastor dice ni crea que la voy a soltar dice me tocó una joya dice esta perla ya no viene en todos lugares dice o sea que pastor dice ahorita acabo de planear un viaje sorpresa para sorprender a mi esposa y irnos a celebrar el aniversario dice estoy tan enamorada de mi mujer como cree que voy a divorciar ¿sabe por qué? porque todo está en como usted trata a la persona todo usted está agradecido y agradecida con su conyugue con su esposo con su esposa con sus hijos con sus hijas todo está en su hábito de desarrollar como trata el conyugue como trata la persona lo que todo lo que el hombre siembra lo que yo siembro ¿qué voy a hacer? lo voy a cosechar pero si usted trata a su esposa a su esposa bien los ama es agradecido los trata con respeto les abre la puerta a la dama cuando se va a subir al carro alabado sea el nombre del Señor la trata con amor la trata con cariño es agradecido ¿sabes qué mi amor? te agradezco que me hayas dado estos once niños alabados al nombre del Señor estoy bendecido contigo gracias aleluya ¿sabes qué mi amor? aunque los feijoles se te quemaron pero el intento que hiciste fue lo que vale gracias por tratarme de atenderme de cuidarme si es una persona agradecida usted va a estar feliz en su matrimonio si usted agradece a sus hijos cuando sus hijos se levanten ¿sabes qué? mi hijo mi hija era la bendición más grande que me ha tocado en este cielo Dios me bendijo contigo tú eres la muchacha más ejemplar eres el muchacho más bueno sus hijos van a estar felices en su casa alabados al nombre del Señor porque es la actitud de gratitud que te lleva al nivel de bendición en esta tarde y él igualmente del otro imagínese esta mujer le dice a su esposo el cascarrabias ¿cómo usted le dice a su esposo o a su esposo en esta tarde? ¿cómo lo trata? ¡ohra panzón! ¡ven para acá! para gloria del Señor en esta mañana ¿y cómo se trata a la hermana o la dama? hay gente que le abre la puerta pero cuando la quiere aventar del carro para afuera ¿verdad? no, no, no pero se acuerda cuando andaba noviando le abre la puerta la trataba bien se perfumaba echaba perfume y la hermana también recibe al hermano bien se ha agradecido ¿verdad? anteriormente cuando se iba a noviar con el hermano se arreglaba bonito se arreglaba bien se arreglaba el pelo se perfumaba y ahora llega el varón de Dios ya del trabajo cansado esperando mirar algo sexy en la casa y usted sale con la cebolla en la boca con esa esa camisa larga toda manchada alabados al nombre del Señor no, no, no entonces si soy agradecido también me preparo para mi esposo me preparo para mi esposa trato bien a mis hijos trato bien a mis amistades si soy una persona agradecida desarrollo buenos hábitos y mis hábitos me van a traer ¿qué? me van a traer alegría y bendición porque mis relaciones van a estar contentas no conozco a nadie que dice ¿sabe qué? me acabo de tirar un pleito con mi esposo y vengo bien contento nadie, nadie no, me acabo de pelear con mis hijos y vengo bien alegre a la iglesia para la gloria del Señor Jesús me peleo con el mejor amigo y estoy contento no, todos los que no tienen buenas relaciones pasan por un tiempo de tristeza problemas y hasta depresión personal mis hermanos quiero tener felicidad el primer hábito que hago soy agradecido con las personas que están a mi alrededor yo agradezco lo que hacen yo estoy contento y agradecido por mi iglesia que tengo en esta tarde por todos ustedes todo el trabajo que hacemos en esta iglesia jamás se haría con una sola persona por lo tanto estoy agradecido con la iglesia con el liderazgo con el equipo que tenemos yo creo que soy el pastor bendecido porque tenemos buena gente en esta iglesia hay buenos hermanos le echan ganas trabajan y trabajamos duro y no importa si es de día si es de noche la agua no nos para porque hay gente buena en esta iglesia y los apreciamos y los queremos y apreciamos todo este lugar pero también aprecio a mi esposa y también aprecio a mi familia entonces desarrolla un hábito para apreciar a las personas a sus alrededor en vez de mirar lo negativo es más fácil no es que viene otra vez este julano con la misma nunca cambia siempre la misma burra al trigo entonces en vez de mirar algo positivo sobre las personas sobre sus familiares que está mirando negativo porque no mira lo positivo mira lo que se están haciendo tal vez no son perfectos pero algo bueno va a encontrar dentro de Dios para bendecir su vida entonces ese es el primer hábito hábito número dos que usted va a desarrollar para ser feliz es el siguiente desarrolla el hábito de orar por las personas en mi vida mira lo que dice Filipenses 1.4 Pablo hablando dice siempre cuando se mira esa palabra siempre subrayala quiere decir que Pablo tenía un hábito de hacer esto constante era rutinario dice siempre todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros Pablo dice me encuentro en mis oraciones y cada vez que me acuerdo por ustedes todos los filipenses oro por ustedes a cuantos de ustedes les gustara que Pablo fuera que estuviera orando por ustedes uno nomás es el nombre del Señor la oración es buena la oración bendice tu vida ahora si tú oras por las personas hermano en nuestras vidas tal vez en veces tú quieres cambiar a una persona quieres cambiar a un enemigo mire levanta la mano que conoce a alguien que lo irrita que le sube los nervios de punta gracias hermana no lo vaya a mirar pero todos tienen a alguien que nomás lo mire como que me para los pelos de la cabeza entonces usted tal vez quiere hacer cambios en la persona pero hermano si usted no está orando usted va a estar renegando si usted no está orando usted va a estar quejándose y nunca nadie cambia con quejas nunca cambia nadie con renegadas y el ser humano usualmente quiere que la otra persona cambie hacer una estatística general mundialmente hablando no nomás en iglesias que las personas que entran en sus matrimonios en una consejería vienen a una consejería con el deseo que su conyugue cambie pero ellos mismos no quieren cambiar y vienen para el consejero para decir ¿sabes qué? cambia mi esposo cambia mi esposa no quiere cambiar no quiere hacer aquello pero ¿sabe qué es lo que hace la oración? la oración en la presencia de Dios tiene el poder para cambiar al ser humano el hombre no puede cambiar al hombre ni la mujer puede cambiar al hombre tampoco el único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo en esta mañana y cuando usted está orando por ellos Dios los bendice Dios cambia su carácter Dios cambia su pensamiento y de repente agarra una persona transformada dice la Biblia que el que está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasan todas son hechas nuevas Mateo 21 22 dice lo siguiente lo compartí el viernes dice así y todo lo que pidieres en oración creyendo ¿qué? díganlo más fuerte y todo lo que pidieres en oración creyendo ¿qué? entonces si está orando está recibiendo si está pidiendo que su esposo cambie ¿qué va a recibir? un esposo cambiado pero no es que lo cambie por otro o que lo transforme o que la transforme ella muy importante muy importante entonces y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis entonces si usted está orando usted va a recibir milagros usted no puede recibir nada del cielo que usted no le pida al Señor y si no ora pues no va a recibir nada si usted quiere que alguien en su familia cambie o sea que una persona cambie sobre su vida dice Pablo he desarrollado un hábito de orar por ustedes y la Biblia dice que dice que siempre todos oraciones rogando con gozo por todos otros o sea no quiero que usted vaya a orar sin gozo Señor porque no cambias esta mujer hombre porque no cambias este muchacho porque no cambias a Joselito es el mismo todo el tiempo no dice que Pablo oraba con gozo con alegría para que Dios iluminara sus mentes para que miraran en integridad para que Jera fuera gente buena para que el Evangelio resplandeciera en su Evangelio entonces su oración dedicada en este día tiene mucho poder y si no está orando va a estar renegando y si no está orando va a estar quejándose de quien de quien sea gente negativa gente que no le cae bien pero yo he notado una cosa que entre más usted ora por alguien que le cae mal le empieza a caer más bien ¿no han notado eso? y si a alguien le cae gordo ¿sabe qué debe hacer? ayune y le va a caer más flaco porque el temperamento del ser humano se domina ¿sabe usted por qué? se levanta porque tenemos un ego grande el egocentrismo de nosotros de nuestro orgullo en la comunidad hispana dicen el hambre me tumba ¿pero qué? la va a ser el nombre del Señor y esta es la mentalidad que traemos yo no le ruego a nadie y que cambie él que cambie ella y ahí tiene cuando andábamos de novios usted tal vez andaba de novios y se peleaba con el novio con la novia y no se hablaban por un día dos días andaban agarrando el teléfono a ver quién iba a hablar primero pero nadie le quería hablar ¿sabe por qué? porque éramos gente orgullosa y que me hable ella primero o que me hablen primero y no queremos dar nuestro brazo a torcer mis hermanos mis hermanas pero cuando usted está orando usted va a ganar si usted desarrolla el hábito de tener una vida de oración por personas dentro de su vida con gozo y alegría Dios puede cambiar sus vidas Dios puede cambiar sus corazones y por afecto de eso sus relaciones van a estar mucho mejor sus familiares van a cambiar la gente va a ser transformada por el poder de la oración en esta mañana entonces para que yo tenga una vida feliz hago dos cosas número uno desarrollo un hábito de agradecimiento con las personas a mi alrededor y número dos hago un hábito de orar por las personas en mi vida sean buenas sean malas oro por ellos para que Dios les bendiga hábito número tres para tener una vida feliz desarrollo el hábito de motivar a las personas en mi vida muy importante ¿verdad? mire Filipenses 1.6 dice así estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra noto lo que dice Pablo Filipenses yo sé lo siguiente Filipenses no sé por lo que están pasando no sé su condición espiritual ahorita lo que yo sí sé es que el Dios que comenzó la buena obra sobre vosotros les manda un buen un buen mensaje una palabra motivante con un mensaje de Pablo Pablo era el hombre de más influencia en Filipenses Pablo era el apóstol a través de Pablo Dios se ve glorificado y Dios le dice a través de Pablo le manda a decir a los Filipenses tengo una palabra de motivación para ustedes entonces para que las personas en mi red estén contentas abro mi boca para qué para motivarlos para motivarlas no abro mi boca para degradarlos no abro mi boca para criticarlos no abro mi boca para juzgarlos abro mi boca para motivarlos Pablo dice el que comenzó la buena obra sobre vosotros Dios está comenzando contigo no estás terminado tal vez estás pasando por pruebas está pasando por luchas tal vez no estás en la cumbre que tú quieras llevar a cabo pero Pablo dice a mis amigos en Filipenses yo los voy a motivar a mi familia yo la voy a motivar a mi esposo ¿quién debe motivar al esposo? hay hermanas me están preocupando ¿quién debe motivar a la esposa en su casa? la esposa ah es que no sirve es para nada híjole imagínese ¿para qué me casé contigo hombre? me hubiera casado con el otro mira imagínese que motivación va a recibir el don de usted ahí y a la esposa ¿quién debe motivar a la esposa más de toda la gente en este momento? el esposo ¿verdad? no mira siempre te has gastado todo el cheque como no sabe lo que cuesta ganarlo alguien diga híjole los miran todos bien y como que quieren mirar a la esposa y como que no la quieren mirar ¿verdad? no Pablo dice yo no hablo para destruir la gente yo no hablo para juzgar a la gente yo hablo para motivar a las personas yo hablo para decirle ¿sabes qué? tú puedes échale ganas no estamos siendo no realistas puede haber un problema pero ¿cómo dialogamos sobre el problema? ¿puede arreglar el problema o puede destruir mis relaciones ¿verdad? es que pastor yo lo digo como es ok dígalo como es a ver ¿cuánto tiempo le dura la gente a su alrededor? yo lo digo claro y directo pastor ok dicen con miel ¿se ganan qué? más abejas pero usted puede usar vinagre si se quieran porque al final le cuentan ¿quién va a ser el infeliz o la infeliz? depende de sus hábitos depende de su vida ¿cuántos quieren ser feliz? Dios quiere que seas feliz es el plan de Dios bendecirte el mismo Dios dice ¿sabes qué? yo quiero que seas bendecido en todo en cuerpo alma espíritu en la voluntad de Dios ya tenemos fe ya Dios nos bendijo Dios nos salvó dice la Biblia que Dios nos perdonó nuestros pecados pero no quitando las inmundicias ¿de qué? de la carne o sea el carácter los López ¿verdad? los Sandoval ¿no? yo soy de arranque no tienes que domarlo aquí tienes que domarlo tienes que empezar a entrar en práctica de tener nuevos hábitos ¿para quién? para que tu vida sea mejor usted puede venir a la iglesia todo el tiempo que usted quiera usted puede estar en evento tras evento sentir la gloria de Dios en esta casa pero llegar a su casa y encontrar el infierno porque ¿quién creó el infierno en la casa? los hábitos como hablo como me expreso ¿qué hábitos tengo? ¿verdad? usted puede llegar pateando la basura no aprendiste nada en la iglesia ¿para qué fuiste a la casa del Señor? eres un hipócrita ¿para qué vas a la casa del Señor? alabado sea el nombre del Señor entonces usted crea la casa que usted quiera tener usted crea los ambientes que usted quiera tener si usted siembra discordia y chismes en la casa del Señor ¿en qué va a andar usted? ¿y en qué más? porque se lo sembró ese es el ambiente en el que usted anda todos en la iglesia son hipócritas ¿será cierto? no todos en la iglesia son chismosos ¿cierto o no cierto? no, no, no el grupito con lo que te juntas son chismosos y tú eres parte de esa área no es la palabra de tu boca para motivar pero si vienes a la casa del Señor aquí puedes encontrar bendición aquí puedes encontrar gloria aquí puedes encontrar a Dios Todopoderoso aquí puedes encontrar milagros aquí puedes encontrar esperanza aquí puedes encontrar una nueva vida aquí puedes restaurarte aquí puedes renovarte pero tiene que cambiar nuestro carácter nuestra actitud tenemos unas vidas que pasamos 38 años comportándonos mal donde trabajamos decimos palabras con doble sentido andamos diciendo majaderías constantemente las cosas no van a cambiar luego, luego es un proceso para que vayas cambiando pero el Señor que servimos te va a cambiar el día empezó la buena obra sobre tu vida ya estás en esta iglesia porque Dios tiene un plan para tu vida Dios quiere bendecirte Dios quiere ayudarte mismo Pablo dice el Dios que ha comenzado la buena obra sobre vosotros alabados y al nombre del Señor o sea que tarde que temprano el Dios que sirves te quiere un matrimonio mejor te quiere una economía bendecida quiere que disfrutes tu vida en esta tierra tiene siempre ¿cuántas vidas vas a vivir en este mundo? una sola haga lo mejor que pueda ¿de qué le sirve vivir una vida infeliz en este lugar? miren ya cambió de pareja ya cambió de amigo ya cambió de amigas ya cambió de compañía yo tengo problemas con la gente que me dice ¿sabe qué pastor? ya llevo 15 trabajos y en todos los trabajos a todos les caigo mal todos siempre están hablando mal de mí a nadie le caigo bien yo digo ¿por qué será? y luego vienen a la iglesia y yo me doy cuenta ¿por qué? pues andan en todo tipo de chisme todo tipo de mitote y luego así como entran así también se van me voy de la iglesia porque todos ¿me tienen qué? sí chiquito ¿será? ¿será que tienen envidia? los hábitos malos traerán vidas destructivas sobre su vida pero escuchen por último para terminar se me acabó el tiempo dice así Pablo mire dice Pablo estoy seguro que Dios que comenzó la obra sobre tu vida la buena obra sobre tu vida la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Pablo dice no importa el tiempo que tarde yo estoy confiando que Dios está terminando la obra sobre tu vida aunque tenga tarde el tiempo tarde que temprano tu vida va a ser bendecida y Pablo dice uso mi boca para bendecir a las personas que están a mi alrededor oro por ellas las trato bien las agradezco oígame a quienes le gusta estar en un ambiente de esos donde lo traten bien lo aprecian lo respetan ¿sabe que hermano Espíritu estoy orando por usted y de lo bendiga échele ganas hermano Espíritu usted puede Dios lo va a bendecir Dios debe abrir puertas para usted hasta me va a buscar hermano Espíritu para un café después del servicio ¿por qué? es la motivación la forma de como trata a las personas que tiene mucho que ver y Pablo dice mire yo tengo paciencia Dios me dijo paciencia que aunque tarde un poco para ustedes filipenses tarde que temprano mi Dios los va a perfeccionar entonces no se impaciente con el hermano no se impaciente con la hermana si viene a la iglesia y tiene un hermano que no está a su nivel de madurez no le pierda la paciencia hermanos en su casa no pierda la paciencia su hijo está batallando su hija está batallando o usted está batallando el pastor no está batallando la va a ser el nombre del Señor no no y no diga no es que nunca vas a cambiar no 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 tarde que temprano el Dios que sirvo te va a cambiar en el nombre de Jesucristo ya sea mañana ya sea pasado dice Pablo estoy persuadido estoy seguro que el Dios que comenzó la obra sobre tu vida la va a terminar también dale que dé un fuerte aplauso al Señor en esta tarde le pregunto ¿tiene usted paciencia? con la gente que está a su alrededor porque muchas veces la gente que puede agotar nuestra paciencia más rápida es ¿quién? la gente más cercana es a nosotros ¿verdad? ya me tienes hasta ¿qué? hasta ¿cómo dice? ¿cómo dice tía? hasta la coronilla dice ya me calmaste ¿qué? la paciencia imagínense la señora del que decía a su esposo el cascarrabias ¿quién va a cambiar llamándole a su esposo el cascarrabias? y luego le decía la víbora de amor imagínense ahí viene la víbora del cascarrabias imagínense no no pero si cambia el vocabulario estás bien hermosa estás bien bonito estás bien guapa ¿sabes qué? te agradezco que te levantes en la mañana a trabajar gloria sea si usted busca algo en sus relaciones va a encontrar algo porque está agradecido en esta mañana si usted la escarba y mira lo bueno en su relación va a encontrar cosas positivas ¿sabe usted cuándo es cuando las relaciones se acaban? cuando usted deja de mirar cosas positivas en su persona que está en ese lugar cuando deja de mirar cuando usted deja de meterle a esas personas algo positivo a sus corazones empieza a entrar amargura resentimiento y de repente ¿sabe qué pasa? me voy ya me enfadaste ya me calmaste la paciencia porque dejaron de recibir agradecimiento en sus vidas dejaron de recibir a alguien que estaba orando por ellos si usted no ora dice que poca oración poco poder si usted no ora por su casa no ora por su conyuge no ora por esas personas entonces usted va a estar quejándose con esas personas era el mismo problema la misma situación nunca ha dicho usted hermana hace un día de esos lo mismo que me dijiste anteriormente lo mismo que me está diciendo en este momento ¿hasta cuándo vas a dejar de sacar el pasado? ¿hasta cuándo vas a cambiar refugio? refugio ¿hasta cuándo la misma historia? hoy es lo mismito del año pasado hombre no ¿y sabes qué? ¿hay hombres que aplican en su trabajo hasta overtime para no estar con la esposa en la casa? yo lo he escuchado hermano ¿y sabes qué? hay hermanas que se van a agarrar trabajo para no lidiar con su esposo ¿y sabe por qué están juntos? porque no pueden pagar viles separados y dicen pues aquí estoy cargando la cruz ¿quién es la cruz? el esposo ¿y quién es la otra? la esposa y le dicen a mí me tocó grande pastor cuando el matrimonio debe ser lo más feliz de su casa una alegría una bendición de parte del Señor porque el que ha encontrado mujer para sí ha encontrado la benevolencia de mi Señor aleluya la vamos a ser al nombre del Señor ya tiene hijos y hijas hermano dentro de la casa amargado triste no hay ni un aprecio no lo levantan les hablan para decirle ¿sabes que eres un burro? no eres buena para nada no sé para qué te tuve y luego usted quiere presentarlos a un Dios entonces la fe trabaja hermano cuando nuestra fe va a conectarla con nuestro comportamiento en el ser humano cuando yo presento a Jesús en mi casa amorosamente cariñosamente con la palabra dice la verdad que nos debemos amar los unos a quién a los otros y nuestro comportamiento hermano presenta la mejor foto de Jesucristo la gente dice ya no me hables de Jesús ya no quiero que me prediques de Jesús ahora quiero que me enseñes a quién a Jesús y usted mira hogares que han tenido éxito que han sobrevivido después de 15 años 20 años y todavía vienen enamorados como te amo mi chula eres mi super hermano guapo guapa y le dice la gente ni le miro lo guapo ni lo guapa tampoco ella no no es que usan su boca para qué para motivar para levantar para bendecir y han llegado a una etapa en sus vidas que han madurado y han crecido mis hermanos y por lo tanto ya su hábito es eso gracias mi amor te amo te quiero gracias mi hermano gracias mi hermana no tiene el espíritu de voy a o lo haces o vas a ver lo que va a pasar o sabes que ya no voy a pagar la renta si no haces eso lo va a hacer el nombre del señor usa la amenaza para tratar de agarrar lo que uno quiere o la esposa sabes que si no haces eso hoy en la noche that's right que bien saben los hermanos gracias al aplicar no va a haber nada que se le quite me va a doler la cabeza y empieza a hacer la manipulación entre uno con el otro verdad y pues como va como va romance como se van a querer si no hay agradecimiento no hay apreciación no hay motivación todo esto se desarrolla en nuestras vidas mi hermano mi hermana pero por causa del tiempo son tres hábitos que le quiero compartir con usted porque no se pone de pie en esta tarde tres hábitos en esta tarde si usted los cambia usted va a ser bendecido su vida va a ser bendecida su casa va a ser bendecida el día de ahora cuando saques de este lugar háblele a alguien que no le ha hablado y dígales a alguien